Uno de los personajes más leales que ha pisado el canal del patroneto, es sin lugar a dudas el predicador de la esperanza, ya que con su suave y pasiva voz hipnotiza hasta las especies más feroces de la selva, la pachenguense. Así es, el balta es un personaje de los más longevos que se han dado cita en el canal del patroneto para deleitarnos con sus historias engarzadas, que nos hacen llorar, nos hacen reír, pero siempre, siempre, nos transmiten un mensaje de natural sabiduría, que muchas veces ha mejorado nuestras vidas con la esencia de su verbo. En los últimos días han corrido rumores que el balta ya no se encuentra con nosotros, que colgó los tenis debido al exceso de trabajo. Jornadas de entre 16 y 19 horas de trabajos pesados resultaron fatales para la salud y bienestar del balta. Aún no sabemos si pudo lograr su meta de sacar de agencia una camioneta de Nali del 2023. Esperemos que la noticia de su fallecimiento solo sea rumores falsos y que se encuentre al 100% ya que la consistencia del subverbo nos transporta a una urbana que es solo el Dalai Lama y él, tienen la facilidad y el talento para transportarnos a otra dimensión con sus anécdotas. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los rumores del balta de su fallecimiento son falsos? Comenta aquí abajo y no olvides suscribirte. Adiós.